¡Golpeale, Kata, golpeale! ¡1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Corre, corre! ¡Muy bueno, Kata! Te he traído acá para decirte unas cosas que, pues, lo siento mucho, ¿sabes? ¡Muy bien, Wancho! ¡Tú no te preocupes! ¡No pasa nada por eso! ¡Todos comentemos errores! ¡Dale! ¡Mi error fue ayer tener una cita horrible contigo! ¡Es que no sé expresarme muy bien con las chicas lindas! ¡Digo! ¡Oye, pero usted a la culpa no fue cura! ¡Ni siquiera fueron los que nos atendieron allí! Bueno, pues, es verdad. Los que nos atendieron allí fueron horribles. Además, nos secuestraron al final. Pero bueno, no pasa nada. A ver, Kata, anuncia. Te he traído para recompensar ese día acá a la playita. ¡Mírala! ¡Una playa bien hermosa, divina! ¡Alguien prendió estos fuegos y todas estas velas románticas! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Huele muy bien! ¡Huele tropical! ¡Sí, huele tropical! ¡Lo mejor de todo es meterse a la playa! ¿Qué es eso? ¡No sé! ¡Mira! ¡Hay como una especie de barco grande, gigante! ¡Qué, qué, qué! ¡Darías de la arena! ¡¿Qué es eso?! ¡No lo sé, Kata! ¡Eso nunca ha estado ahí! ¿Cómo que...? ¡Qué, qué, qué, qué... ¡Qué, qué, qué! ¡Qué, qué! ¡Qué, qué, qué! ¡What?! ¡Qué me he tragado! ¡Ay, Jesús! ¡Trago arena! ¡Qué te pasa! ¡Qué, que te golpea un poquito la pelada! ¡Kata, no te acerques a eso! ¡Mira lo que tiene atrás! ¡Tiene! ¡Qué, cola! ¡Esto parece un pescado grande! ¡Uy! ¡Soy simplemente una sirena! ¡Estoy algo dañada! ¡Esto es lo que viene del castillo de mi padre! ¿Cómo? ¿Es el castillo de tu papá? Sí, he tenido que huir Porque mi padre es muy malo Pero eso no parece un castillo, parece más un barco de esos marinos Está todo junto, es que no conocéis el reino de las sirenas No critiquéis El reino de las sirenas, Cata, tengo que hablar contigo de algo Eh, sirena, ¿puedes esperarme ahí un momento? Sí, sí Ay, Cata, madre mía, ¿cómo que una sirena? Yo creí que no existían ¿Qué sí hiciste? Yo tengo muy malas experiencias con esos pícaros No puede ser, Cata, yo que, mira, hay una historia en la que siempre relatan en los libros Y es que las sirenas engañan a la gente ¿Tú crees que nos está engañando? No lo sé, no pienso cantar, parece muy sincero Madre mía, chicos, si ustedes quieren que ayudemos a la sirena Vayan dejando a todo el mundo ya un like Madre mía, madre mía, madre mía, Cata, tengo miedo A ver, mira, hay un lado bueno Que igualmente al agua no nos podemos meter de ninguna manera Nos vamos a dejar engañar, ¿de acuerdo, Cata? No, 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 vamos a entrar Vamos, vamos a preguntarle A ver, ¿en qué podemos ayudarle? Ochi, ¿estás? ¿Estás bien? No, tenéis que ayudarme, por favor Tengo que ayudarte, pero párate que no te veo la cara Párate de ahí ya Párate, párate, levántate Y ya está, ya está Madre mía Pero siéntate Siéntate, siéntate Ahí está ¿What? Parece un simio Mi padre, como te he comentado, es muy malo Ay no, uy, ¿por qué? Sabe lo que quería hacerme ¿Sabes lo que quería hacerme? ¿Qué te quería hacer? Cuéntanos, cuéntanos Quería casarme con un ballenato Desesperado ¿Cómo? No, no, perdón, perdón Que es que la reina de las sirenas es muy común cantar Pero que me quería casar con una ballena Toda fea Cata Es como tú y yo Te quieres casar con una ballena ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué? O sea, perdón, perdón, perdón ¿Qué? ¿Qué es lo que querían hacer casar con una ballena, Cata? ¡Hala, no te estoy de sismoso, vete! ¡Sismoso, tira para allá! Madre mía, Cata No, estoy chinoceando Míralo Le da igual Vete de acá, Galdiano Que tenemos que hablar de la ballena Ay, Dios mío Bueno, entonces que Que tu padre te quería hacer casar con una ballena Y tú no quieres casarte con una ballena ¿Por qué? Porque no me gusta esa ballena Yo quiero ser libre de casarme con quien quiera Me parece razonable, ¿eh? Tienes... Lo dice bien Que sí, aquí tiene lógica Por ejemplo, yo que sé Si me parece casarme contigo, pues contigo Pero no con esa ballena ¿Cómo? Tienes que ver a la ballena Que es muy fea, muy fea, muy fea Vale, vale, vale Es que te entendí que te querías casar conmigo Pero bueno, no pasa nada Pero la pregunta es ¿Cómo te podemos ayudar? O sea, ¿qué quieres que hagamos? Pues verás, es que La boda Es pasado mañana Que eso es casi ya ¿Entiendes o no? Sí, entiendo que la boda sea mañana Bueno, pasado mañana Que es casi ya Pero te vuelvo a preguntar ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? ¿En qué podemos ayudarte? ¿Cómo? Es que verás Tengo dos opciones O ir O casarme con otra persona Que yo te digo Si te quieres casar conmigo No me quejo O sea, que tenemos que ayudar Y no te puedes casar Con ese aldeano de ahí Míralo Se ve que Míralo Sí Sí, se ve que está interesado En casarse Míralo, se va a ir a nadar A ver, este en vez de tú No sé Pero Dale, corre No, no, no No escapéis de ahí Tranquilos Vale, está bien No pasa nada Quedas quieto Cata, te dije que las sirenas Se engañaban y mataban a la gente A ver, tumbaos aquí Tumbaos Ay, pasa Vale, yo Nosotros tiramos O sea, no pasa nada De que te podamos ayudar Ahí me he acostado Ahí está Tú, niña, aquí ¿Cómo que muy juntos? Más separada No, no Me dejes Cata, tranquila Todo va a estar bien No te preocupes No creo que esa sirena sea mala Solo mató un aldeano Por no sé por qué Pero lo mató Que no os preocupéis Que el único que necesito Es que te cases conmigo Y ya está Tampoco es para tanto Pero ¿por qué tengo que ser yo? O sea, yo sé que soy sexy Con todas las mujeres Pero madre mía ¿Por qué con una sirena? Cállate conmigo ¿Cómo? No, tú Es que por qué Tienes que llevar a Juan No sé Prefiero a este A ti Si siquiera sé quiénes sois Si simplemente No me quiero casar Con la ballena Madre mía Pero ¿cómo que con Cata? O sea Ay, ay, ay Me quiero casar contigo Es que no me enteras de nada Uy, 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 uy Pues mira Me atira para el agua A verla Ay, no, no No, no Para el agua no Cállate, socorro, socorro, socorro Oye Pero, pero ¿qué le hiciste a Cata? ¿Cómo que? Oye ¿Cómo que la sirena? Si le he dicho Ahora sí que tienes alma Venga No, 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 no Espera ¿Qué le hiciste a Cata? ¿Qué tienes? Cata No, que le has hecho a Cata Pero es una sirena Mira, si quieres salvarla Tendrás que ir al agua No, no, no Yo no quiero el agua Cata Dije que por lo que más quisiera No te metieras al agua Además, mira Se está haciendo de noche ¿Qué le escuchó al agua? Ya no tengo cualito ¿Sabes lo que voy a hacer? ¿Qué vas a hacer ahora? Ella se va a casar con la ballena Si tú no te metes al agua Ay, no No, está bien No, nadie se va a casar con la ballena Pero yo Ay, no Ay, pero ¿qué tal? No, no, no Espera Espera Que yo no me quiero casar Que yo no quiero que ella se case con la ballena Quiero que ella se case conmigo No, tú conmigo No No, no lo quiero Por favor Espera, no se puede hacer cualquier cosa Tengo tu trato mejor Ven, sígueme Sígueme Vamos al agua Espera Ay, Dios mío Bueno, vamos por acá Sigue aquí arriba Ay, Dios mío Vamos a mi casa Venga, rapidito ¿Es su casa? ¿No era que era un barco del reino? Sí, el rey es mi padre Y la princesa ¿Sabes qué guapa soy? Ay, Dios mío Ay, Dios mío Entremos a su casa Cata Ya estamos acá Mira Te tengo un trato ¿Dónde está? Aquí Mira Te tengo un trato Yo tengo un amigo que es como verde Rellenito por dentro De rojo Con pepitas Llamado Salmi Tal vez sea mejor que yo para casarse Es muy inteligente Eh A veces apesta un poco porque está como medio podrido Pero 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 es muy buena gente, eh Es una ballena o no Bueno No, no es una ballena Es una sandía No, no De cualquier Cualquier modo me sirve Vale, perfecto Oye Y la cola Ah, no, no, no Nada Es que me había paranoiado Creí que se te había cortado la cola Y mi amiga ¿Cómo le vas a volver a la normalidad? ¿Qué hay que hacer? Cortarle la cola Cortarle la ¿Cómo? Sí, pero que sencilla No te preocupes Esto con un ascazo Funciona ¡Cata, cuidado! Que luego cortarle las piernas otra vez ¡No! ¿Ves? No pasa nada ¡Guacho! ¡Pero, patita, guacho! ¿Cata? ¡Guacho, que es mi patita! No pasa nada Que ahora le crecen Tú no mires, tú no mires Que se está feo Dale, yo ¡Date la vuelta! Yo lo miro tranquilo Pero quería Vindagar un poco más De tu padre ¿Tu padre es el tal poseidón? ¡Sí, sí! ¿Qué sabes? ¿Te conoces? ¡Ay! Ya le salieron patas Sí, la conozco Y espérame un momento Que tengo que hablar con Cata Cata ¡Pss! ¡Ey! ¡Ay! ¡Yo me corto las patas! Lo sé, Cata Pero no tenemos No tenemos que dejar que llegue Y se lleve a Sandy Cata Tenemos que matarla ¿What? Madre, pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Te hago? No, no traje nada ¿Tú tienes tu espada Que siempre traes? Y pegar la espada Y pensar propia ¡Mira qué hago! Ahí está Cata Anuncia Mira, tenemos que planearlo muy bien Vamos a dirigirnos Hacia la orilla Una vez lleguemos a la orilla Cata Vamos a matarle nuestro terreno Porque si la matamos acá Probablemente sus guardas Lleguen y nos maten ¿Eh? Se está haciendo de noche Cata Se está haciendo de noche ¿Qué hago? Disfrutamos de una noche La playa Dale, dale Vamos a decirle Que vamos a llevarla Donde Sandy Dale, dale Eh... Uy, ¿se puede meter ahí y todo? A ver, ¿cómo es su casa? Hola ¿Hola? Yo tengo el anillo de boda ¡Venga! ¿What? Oye, pero Uy, nada mal Y llueve Oye, es tremenda ¡Huelete mi gotera! Pero sí, sí, sí Pero claro Estamos debajo del agua Oye, pero ¿Qué, qué, qué es? ¿Qué le gana? ¡Ah! 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 ¡Ay, ay, ay, ay! Ay, Cata Me acabo de bugear Pero qué elegancia La de Francia Pero por qué El agua está sucio Oye, pues pensándolo bien Tal vez si me case contigo Ay, sí, ¿en serio? Eh, bueno Bueno, ¿qué? ¿Qué agua? Digo, no, no, no Que, que ven Que te vamos a llevar A donde Sandy Tu pretendiente ¿De acuerdo? Síguenos por acá Ya tengo el anillo Vamos, vamos Oye, si abro esta puerta ¿Cómo, cómo, 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 cómo? No podéis hablar Dejen su like No, no se puede hablar Ven, vamos a la arena Tenemos que mostrarte una cosa ¡Cata lista la espada! ¡Lista la espada! Mira, mira Mira, 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 sirenita Mira, sirenita Tírate ahí Justo acá acostada Tenía una pregunta Si dada de la casualidad Llegaste a desaparecer ¿Alguien vendría a buscarte? Puede que mi papá Es muy posible Uy Bueno, igual Dale, Cata ¡Chuchi! Ahí está ¡Mátala! ¡Golpeale, Cata! ¡Golpeale! ¡Uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Cata! ¡Nos ha dejado dinero! ¡Nos ha dejado dinero! Mira, Juan, esto es para ti Yo he perdido Oh ¿Esto quiere decir que tú Quieres Que yo quise Casarte con mi Yo solo quería regalártelo ¡Ah! 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 ¡Claro! 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 ¡Regalármelo! No me lo había mal pensado Ni nada, Cata Pero La pregunta de todo es ¿Qué habrá pasado en serio Con esa sirena? ¿Será que era verdad todo esto Del vallenato y eso? ¿O nos quería comer? ¡Uy, uy, uy! ¡Pero vámonos antes de que Colquitos! ¡Venga! ¡De acuerdo, Cata! ¡Vámonos! ¡Huyamos de aquí mejor ya! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!